Classroom of the Elite. Alter, Self Test, Vol 1. Capítulo 1, 1, Un estudiante de la Sala Blanca. Advertencia. Este fanficción de Jouzitsu puede contener spoilers de la novela ligera. Si eres un lector de la NL, puedes pensar en esto como una línea de tiempo alternativa independiente con personajes y elementos canónicos. Si eres solo de anime, lee bajo tu propio riesgo. Estaba pensando en cómo debería establecerme como un nuevo estudiante de preparatoria. A medida que me vienen ideas a la mente, el autobús que se tambalea y se sacude de vez en cuando interrumpe mi tren de pensamientos. Me puse un poco nervioso por cómo los pasajeros del autobús se llenaron cada vez más de estudiantes que vestían el mismo uniforme que yo. Antes de que pudiera volver a fantasear sobre cómo debería presentarme en clase. Disculpe, pero no debería ofrecer su asiento. Un joven rubio bien formado, que va a la misma escuela secundaria que yo, estaba sentado en uno de los asientos prioritarios. Una mujer vestida como una oficinista era la fuente de esa voz. A su lado había una anciana que había estado de pie durante un rato. Esa es una pregunta realmente loca, señora. ¿Por qué debería ofrecer mi asiento? No hay razón para que lo haga. Sus ojos permanecieron cerrados. Su sonrisa, inquebrantable. Estás sentado en un asiento prioritario. Es natural ofrecerlos a los ancianos, respondió ella. Soy una persona joven sana que ciertamente no encontraría inconveniente estar en pie. Sin embargo, obviamente gastaría más energía al hacerlo de lo que lo haría al sentarme. No tengo intención de hacer algo tan inútil. O me pregunto si estás sugiriendo que debería actuar más animado. Mirando a la señora de la oficina con un solo ojo, el hombre refutó. ¿Se supone que esa es la actitud a tomar mientras hablas con tus superiores? Reprochó la señora. Mientras los dos se involucraban en algo que yo llamaría un escándalo sin sentido alguno, me quedé solo por un breve segundo. Pensé cuidadosamente en lo que quería hacer después de inscribirme en esta escuela. Por las amables intenciones de Matsuo, estaba claro que quería que viviera una vida normal en la escuela secundaria. Después de todo, ese hombre me quitó toda mi infancia. Al principio, la respuesta obvia era vivir en la oscuridad donde estoy libre de problemas. De todos modos, no me gusta estar en medio del huracán, así que fue una primera opción natural. Sin embargo, esta escuela parece ser mucho más de lo que es a primera vista. Por lo tanto, cambié de opinión. Matsuo me dio la oportunidad de participar en esta llamada vida de estudiante de preparatoria. Al menos probaré las habilidades que obtuve de la sala blanca y veré hasta dónde puedo llegar, por supuesto, con la intención de tratar de disfrutar al máximo. Con eso en mente, recorrí las cosas de las que carecía la sala blanca y las estudié al máximo, y eso es la interacción social. Incluso como el único sobreviviente de la cuarta generación, todavía estoy muy atrasado en el conocimiento sobre las relaciones interpersonales dada a la naturaleza de la sala blanca. Por lo tanto, hice todo lo posible para reunir tanta información como pude tan pronto como decidí mi supuesto objetivo. Por ejemplo, la mayoría de los jóvenes que tienen alrededor de mi edad supuestamente deberían de contar con muchos pasatiempos e intereses. Según internet, algunos de estos fueron moda, deportes, hacer muchos amigos, estar en una relación, o la llamada cultura otaku. Lo que incluye que les gusten cosas como videojuegos, novelas ligeras, anime y manga. Eso es sólo la punta del iceberg. Sólo tenía poco tiempo en mis manos, así que nunca profundicé con ninguno de ellos. Sin embargo, ser consciente de esas cosas por sí solo será de gran ayuda en la forma en que me gustaría comportarme en el futuro cercano. Había una multitud de cosas que necesitaba leer sobre las interacciones sociales básicas, no sólo esas. Y debido a que este entorno fue un campo de batalla totalmente nuevo para mí, no importa cuán inteligente fuera si no puedo poner en práctica mis conocimientos. En cuanto a la personalidad, trataré de poner algunas caras falsas, pero pensé que no podría mantenerlas por mucho tiempo. Es por eso que decidí ir con mi verdadera personalidad. Pensé que realmente no sería perjudicial para mis planes futuros como estudiante. Trabajé muy duro para comprender la construcción social de lo que se supone que es una sociedad típica de la escuela preparatoria, así como la forma en que la política en el aula funciona de alguna manera. Sin embargo, todos eran muy básicos y superficiales a lo sumo. Para ello, el mejor método es aprender a mano, lo que estoy seguro no será una experiencia agradable. ¿Superiores? Bueno, es obvio que tanto ustedes como la anciana allí han estado vivos más tiempo que yo. De eso no hay duda. Sin embargo, la palabra superior implica que te estás refiriendo a alguien de una posición más alta. Además, tenemos otro problema. A pesar de que nuestras edades son diferentes, ¿no estarías de acuerdo en que tienes una actitud impertinente y estás siendo extremadamente grosero? El hombre rubio discutió con gracia. Bueno, volviendo a la realidad, esta situación probablemente será mi primer paso en esta biosfera alienígena, pero estoy más que dispuesto a probarlo como un reto para mí. ¿Qué? ¿Eres un estudiante de secundaria, no es así? Deberías estar callado y... Interrumpí a la señora de la oficina antes de que las cosas se salieran de control. Hum, discúlpame. Lamento no haberte notado antes. Por favor, tome asiento en su lugar. Se lo dije a la anciana. Oh, ¿es así, joven? Muchas gracias. La anciana respondió con una sonrisa envejecida. Había una incomodidad visible en su rostro cuando la señora de la oficina y el hombre rubio estaban discutiendo, muy probablemente porque atrajeron la atención de la multitud. La mirada genuina de gratitud en su rostro era una vista bastante agradable. La anciana expresó repetidamente su gratitud antes de finalmente ser guiada por la señora de la oficina a mi asiento ahora vacante. Eché un vistazo hacia el hombre rubio que parecía perfectamente imperturbable, como si lo que sucedió hace un momento fuera un evento que no lo involucró en primer lugar. Era consciente de la atención que acababa de atraer, y la verdad sea dicha, estaba bastante incómodo con ella. Sé que me miraron como si fuera una muy buena persona, pero eso no tenía sentido. Simplemente no estoy acostumbrado a esto todavía. Dejando a un lado los aspectos negativos, diría que fue una práctica bastante buena de interacción social. Sin embargo, antes de que pudiera ocuparme de mis propios asuntos y esperar a que terminara el viaje mientras estaba de pie, una linda voz sonó detrás de mí. Mientras giraba ligeramente la cabeza, una chica de cara bonita y cabello corto se encontró con mis ojos. Buen trabajo ahí. Si no hubieras cedido tu asiento, yo hubiera sido la que hablaría por el bien de la pobre anciana, ya sabes, dijo, con una sonrisa. Esta chica ya estaba parada al comienzo de su viaje. Con eso en mente. Bueno, fue mi culpa por estar distraído en primer lugar. Realmente no me habría dado cuenta de la anciana si no fuera por esa conmoción. Ya estabas de pie, ¿verdad? Si me hubiera dado cuenta, podría haberte ofrecido mi asiento también, le dije, mirándola hacia otro lado. ¡Guau! Si no fuera por tu forma monótona de hablar, inmediatamente habría pensado que me estabas coqueteando, se río entre dientes. Traté de dirigirme a ella una vez más, pero no me comprometí por completo, solo frente a su dirección general. No estaba planeando hacerlo. Lo siento si así es como soné. Solo me pareció natural, como chico, ofrecerme mi asiento a una chica. O al menos, eso es lo que leí. Esto es bastante difícil. Solo traté de sonar amigable, pero supongo que líneas como esas se consideran coquetear a alguien. Necesito ser más cuidadoso la próxima vez. Jeje, ya veo. Soy Kusida Kikyou, por cierto. Estoy en la clase D a partir de este año. ¿Y tú? Estoy asombrado. Esta chica es todo lo contrario de mí. Incluso puedo decir que ella es natural cuando se trata de interacciones sociales. Podría ser una buena idea establecer algún tipo de relación amistosa con ella lo antes posible. Por ahora, creo que es bastante fácil. Después de todo. Soy Ayano Kouji Kiyotaka, también en la clase D. Sería bastante grosero no enfrentarme a ella mientras me presentaba, así que lo hice. Habla de suerte. Un experto social como Kusida que estaba en la misma clase que yo fue un regalo del cielo. Eh. ¿Tú también estás en la clase D? Qué coincidencia. Mostrando su conveniente habilidad social, Kusida logró controlar perfectamente el volumen de su voz a pesar de su reacción genuinamente sorprendida. Sí, qué coincidencia, repetí como loro. Bueno, entonces, encantado de conocerte, Ayano Kouji Kun. Puedes llamarme Kikyou si quieres, ofreció con una sonrisa. Prefiero llamarte Kusida por ahora. Sería raro que de repente te llamara por tu nombre de pila mientras te refieres a mí con mi apellido, le respondí. Ya veo. Eso está bien entonces, se río entre dientes. Para ser honesto, predije que ella seguiría adelante con ¿por qué no nos llamamos unos a otros por nuestros nombres de pila entonces? O algo por el estilo, pero supongo que todavía no puedo captar la mente de una élite social experta. No mucho después de nuestra charla, el viaje en autobús se detuvo cuando llegamos a la puerta del campus. Esto es. Este es el comienzo de mi vida en la escuela secundaria, como estudiante de la sala blanca, no debería estar aquí, pero gracias al consejo de Matsuo, hice posible lo imposible. Ayano Kouji Kun, ¿deberíamos caminar juntos a nuestro aula? Kusida preguntó con una sonrisa angelical. Cualquier hombre sería un tonto si rechazaran tal oferta. Asentí con la cabeza en respuesta mientras caminaba hacia su figura de espera. Notas del autor. En esta línea de tiempo, Kiyotaka decidió ser proactivo y renunció a su asiento. La escena en la que miró a Orikita Suzune no sucedió, lo que hizo que su icónica primera interacción después del viaje en autobús fuera inexistente. Mientras tanto, debido al momento de Kiyotaka, Kikyo no tuvo una discusión con el hombre rubio, que obviamente era Kouenji Rokusuke. Esos eventos produjeron un pequeño efecto, dominó en Kiyotaka haciéndose amigo de Kikyo desde el principio. Tengo curiosidad por ver sus pensamientos sobre las alteraciones actuales y posibles futuras, debido a los cambios en el objetivo inicial y las elecciones de Kiyotaka. Classroom of the Elite. Alter, Self-Test, Ball. 1. Capítulo 1, 2, El Sistema de Puntos. Mientras caminábamos hacia nuestro salón de clases, Kusida y yo participamos en una pequeña charla. Siendo la experta entre los dos, por supuesto, ella es la que habló primero. Entonces, Ayano Kouhikun, ¿conoces a alguien de tu secundaria que asista a esta escuela? Pregunto. Esta debería ser una conversación bastante natural, pero es un tema realmente malo para mí. Debido a que no asistí a la secundaria, pensé en hacer una historia de fondo falsa con la que me quedaría si este tipo de temas alguna vez surgieran en una conversación. Sin embargo, inmediatamente descarté esa línea de pensamiento porque era demasiado arriesgada. Si empiezo esto con una mentira, debería ser 100% consistente, pero eso es simplemente imposible. No conozco a nadie aparte de Kusida y yo. Si nombro una escuela secundaria al azar, será cada vez más difícil mantener esa mentira a medida que pasa el tiempo, incluso con una historia de fondo elaborada. Con todo esto en mente, se me ocurrió una verdad a medias para resolver todos mis problemas. Desafortunadamente, no. Acabo de regresar del extranjero, después de todo, dije, como una línea de un guión. Una verdad a medias, sin duda. La Sala Blanca era una instalación ubicada en lo profundo de las montañas. Incluso si estuviera en algún lugar de Japón, no sería una exageración llamarlo otro país. ¿Eh, eso significa que soy tu primera amiga aquí en esta escuela? Preguntó con ojos brillantes. Seguro, las cosas habrían sido más complicadas si me hubiera preguntado el nombre del país. Probablemente. ¿Y tú? Respondí y pregunté. Estamos en el mismo barco. Ninguno de mis amigos de secundaria llegó a esta escuela, ya ves. Kusida aplaudió una vez emocionada. Esperaba que su expresión se volviera melancólica en su última oración, pero eso no parecía ser el caso. Ya veo. Bueno, entonces, estoy deseando llevarme bien contigo este año, le dije. Lo mismo aquí. Si yo fuera una persona normal, probablemente ya estaría de cabeza hacia Kusida. Toda su mezcla de actuar realmente linda y amigable rompería la defensa emocional de cualquier hombre. Mentiría si dijera que mi corazón no se está acelerando en este momento. Como se espera de una élite social, los dos llegamos al aula en poco tiempo. Al igual que lo que leí de mi investigación, el tiempo pasa mucho más rápido cuando hablas con amigos. ¿Es esto lo que querían decir con eso? Bueno, probablemente tendría esta creencia sentimental si no fuera consciente de cómo las liberaciones de dopamina hacen que tu reloj interno o sentido subjetivo del tiempo sea más rápido. Bueno, entonces, me gustaría conocer a algunos de mis nuevos compañeros de clase por ahora. Hablaré contigo más tarde, Ayano Kuhi-kun. Kusida anunció con vigor. ¿Ella realmente lo está haciendo, eh? Quiero que me dé algo de ese entusiasmo y confianza, si es posible. Caminé hacia el asiento que llevaba mi placa de identificación. Estaba en el fondo de la habitación, cerca de la ventana. Un buen lugar para sentarse, en general. Mirando a su alrededor, el aula estaba aproximadamente llena en un 60%. Durante este tiempo libre, debería estar trabajando duro para hacer amigos lo antes posible, pero como era de esperar, parece que no puedo encontrar el momento adecuado. Justo antes de obligarme a ponerme de pie para mezclarme con la multitud, una chica se sentó a mi lado. Oh, la recuerdo. De vuelta en el autobús, estaba sentada a mi lado desde el pasillo opuesto mientras leía un libro. La niña simplemente se sentó erguida después de colocar su bolso en su escritorio. Ella me dio la impresión de una estudiante de honor difícil de acercar. ¿Hay algún problema? Me preguntó, notando mi mirada. Ahora que le miré bien la cara, ciertamente era hermosa. Si alguien me dice que era uno o dos años mayor, probablemente les creería. Ella emite el ambiente de una belleza fresca. Lo siento. Pensé que había visto tu cara antes. Corrígeme si me equivoco, pero estabas viajando en el mismo autobús que yo antes, ¿verdad? Pregunté. Puede que tengas razón. Si mi memoria me sirve bien, fuiste tú quien le ofreció un asiento a esa anciana. Supongo que debería agradecerte por poner fin a esa ruidosa conmoción, respondió con un suspiro. Soy Ayano Kouji Kiyotaka, encantado de conocerte. Aproveché esta oportunidad para presentarme. Hizo una pausa por un segundo para mirarme. Después de un breve momento, suspiró y abrió la boca. Soy Oriquita Suzune, respondió. Antes de que pudiera decidir cómo continuar esta conversación, noté la presencia de alguien en la entrada del aula. Esto parece un aula bastante bien equipada. ¿Parecería estar a la altura de las expectativas de la gente, HMM? Resulta que fue el hombre rubio quien discutió con la oficinista no hace mucho tiempo. Esto parece un presagio desagradable, Oriquita suspiró una vez más. Sin prestar atención a nadie más que a sí mismo, se sentó en el asiento etiquetado como Kouwenji. Es como si nadie más estuviera presente dentro de la habitación. Aparentemente, los comentarios groseros que dijo en el autobús fueron reflejos precisos de sus opiniones. Su naturaleza imponente llevó a todos en el aula a alejarse de él. ¡Oh mierda! Cuando volví a mirar hacia el asiento a mi lado, Oriquita ya estaba inmersa en la lectura de su libro. Puedo ver que ella estaba leyendo Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Tal vez el gusto de Oriquita por los libros se reflejó en su personalidad. De todos modos, simplemente perdí mi oportunidad de hacerme amigo de ella debido a la pérdida de las idas y venidas conversacionales. Probablemente pueda volver a conversar con ella si trato de hablar sobre el libro, pero creo que es bastante irrespetuoso interrumpirla en este momento. De acuerdo. Por ahora, debería encuestar a cada uno de mis compañeros de clase y planificar con quien quiero hablar cuando llegue la oportunidad. Basaré mis elecciones en impresiones externas. La mejor elección para los chicos seguramente será ese chico guapo en el frente. No solo está hablando cómodamente con sus compañeros, sino que también parecía tener la atmósfera bajo su control. Para las chicas, sin duda sería Cusida. Aparte de ella, había muchas otras chicas que inicialmente parecían estar al mismo nivel, pero aparte de la chica con cabello rubio hasta la cintura, ninguna de ellas parecía tan natural. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, sonó la primera campana. En ese preciso momento, una mujer entró en el aula. Si tuviera que adivinar su edad, una apuesta segura serían 30 a pesar de su aspecto más joven. Su cabello negro estaba atado en una cola de caballo, y combinado con su traje y rasgos delicados, parecía alguien que creía firmemente en la disciplina. Ejem. Buenos días a ustedes, estudiantes. Soy el instructor de la clase de mi nombre es Chavasidasae. Suelo enseñar historia japonesa. Sin embargo, en esta escuela, no cambiamos las aulas para cada grado. Durante los próximos tres años, actuaré como su maestro de aula, así que espero conocerlos a todos. Es un placer conocerlos. La ceremonia de entrada será en el gimnasio dentro de una hora, pero primero, distribuiré materiales escritos con información sobre las reglas especiales de esta escuela. También entregaré la guía de admisión, anunció. Los estudiantes en los asientos delanteros pasaron los documentos familiares a los estudiantes detrás de ellos. Eventualmente, llegan a mis manos. La Escuela Metropolitana de Nutrición Avanzada de Tokio se diferenció de otras escuelas secundarias japonesas en algunas formas clave. Todos los estudiantes deben vivir en dormitorios ubicados dentro de las instalaciones de la escuela. Además, a excepción de casos especiales, como eventos interescolares, los estudiantes tenían prohibido ponerse en contacto con cualquier persona fuera de la escuela. Incluso entonces, sólo se le permite entrar en contacto con otros participantes durante el evento. Además de esto, el contacto con su familia estaba prohibido sin autorización. Naturalmente, salir de los terrenos de la escuela sin permiso también estaba estrictamente prohibido. Por otro lado, el campus está equipado con muchas instalaciones excelentes. Con su propio lugar de karaoke, teatro, cafetería, boutique y más, podría comparar fácilmente esta escuela con una ciudad pequeña, con más de 600,000 metros cuadrados de tamaño. Esta escuela también contaba con otra característica única. El sistema S. Ahora entregaré sus tarjetas de identificación de estudiante. Mediante el uso de sus tarjetas de identificación, puede acceder a cualquiera de las instalaciones en el campus, comprar productos de la tienda, etc. Como ya puedes inferir, actúa como una tarjeta de crédito. Sin embargo, es imperativo que preste atención a los puntos que gasta. En esta escuela, puedes usar tus puntos para comprar cualquier cosa. Cualquier cosa ubicada en las instalaciones de la escuela está disponible para su compra, explicó Chabashida Sensei. Ya veo, creo que tengo una idea de lo que está pasando aquí. Nuestros puntos actuaron como una especie de moneda. La ausencia de dinero físico evitaría muchos problemas financieros para los estudiantes. Aún así, nos aconsejaron que vigiláramos nuestros hábitos de gasto. Sus tarjetas de estudiante se pueden usar simplemente deslizándolas a través del escáner de la máquina. El método es simple, por lo que no deben confundirse. Los puntos se depositan automáticamente en sus cuentas el primero de cada mes. Todos deberían haber recibido 100,000 puntos ya. Tengan en cuenta que un punto vale un yen. No debería ser necesaria ninguna otra explicación. El aula estalló después de escucharla. Si fuera mi actitud laxa habitual, no habría hecho otra cosa que elogiar a la escuela y su presupuesto. Sin embargo, puedo concluir que algo más está sucediendo aquí. Notas del autor. La escena en la que Chabashira Sensei explicó los conceptos básicos de la escuela era más o menos la misma que la original. Sin embargo, a diferencia de la serie original, Suzune no tuvo ninguna mala primera impresión de Kiyotaka. Por lo tanto, ella no rechazó su autopresentación y simplemente se presentó a sí misma a cambio. Mientras tanto, debido a que el objetivo de Kiyotaka era usar todas sus habilidades para ponerse a prueba, estaba preparado. Durante su investigación, ya era escéptico sobre los detalles del sistema de puntos único de la escuela. Debido a que los detalles estaban ocultos al ojo público, Kiyotaka actuó lo más vigilante posible y conectó algunos puntos. El siguiente será el mayor punto de inflexión para la posición de Kiyotaka en la clase y la situación de puntos de la clase D.